Felicidad y sobre todo orgullo de poder llevar a mi país a lo más alto, que al final siempre es lo que uno quiere. Poder representar a su país y mantener esta racha de positividad, de intentar sacar nuevos provechos al país y felicidad al país. La elegancia, sin duda alguna la elegancia de este torneo es algo único, es mi primer cuadro principal de un Grand Slam y está rodeado de estos fenómenos, todos. Ayer tuve la oportunidad de entrenar con Berrettini, muchas gracias a él. Es simplemente impresionante, una experiencia única, de verdad que estoy muy agradecido con todos, con mi equipo, con mi familia y que me han llegado, han hecho que yo pueda estar aquí hoy. Sin duda alguna estoy muy agradecido con ellos.